El Carrequín Podemos ha presentado esta iniciativa sobre el acceso real a la justicia de quienes denuncian violencias machistas y hemos logrado un acuerdo amplio. Trabajamos desde que llegamos a este Parlamento para dar respuestas a muchos de los retos y necesidades que tenemos como sociedad. Y en esta ocasión, y una vez más desde que llegamos aquí, como decía, ponemos en el centro del debate la justicia y las violencias machistas. Ponemos el acento en las revictimizaciones que sufren muchas mujeres cuando acuden a la justicia. Hoy, una vez más, podemos hablar de acuerdo, de un acuerdo amplio y ambicioso en un tema tan importante como es el acceso real a la justicia para quienes denuncian violencias machistas. Es que recasco a todas porque, sin duda, es un gran acuerdo. Desgraciadamente, asistimos a un aumento considerable en las denuncias por violencias machistas ejercidas por pareja o expareja y también por violencia ejercida por desconocidos. Este aumento lo corroboran los datos del Poder Judicial, de la Echanza y de la Fiscalía. Euskadi registró a lo largo de 2018 un total de 5.640 denuncias por violencia de género, lo que supone un crecimiento del 8,6% en relación al 2017. Esto supone más o menos que cada hora y media una mujer denuncia violencias machistas. Al menos una mujer es agredida cada hora y media. Y digo al menos porque todas las que estamos aquí presentes sabemos que eso no es cierto, ya que por cada mujer que denuncia hay muchas otras que no lo hacen. Así que al menos cada hora y media una mujer denuncia violencias machistas. En Euskadi seguimos con unas instituciones que deberían estar preparadas no solo para sensibilizar, concienciar, también para dar una respuesta adecuada. Y a día de hoy seguimos sin dar una respuesta adecuada. Esta iniciativa significa un gran paso en la eliminación de muchas de las revitivizaciones que sufren las mujeres víctimas de violencias machistas. Está claro que esto se va a revertir si se cumple esta iniciativa en su totalidad y no se guarda ningún cajón. Como decía, creo que es muy importante este acuerdo porque ensancha el camino para que las instituciones, en este caso la institución de justicia, mejore la atención a las víctimas de violencias machistas con medidas de corto, medio y largo alcance. Medidas que buscan dar respuestas a necesidades inmediatas y también que buscan cambios más de fondo, más profundos. Todo esto es lo que traemos hoy con este acuerdo. En primer lugar, se solicita al Gobierno vasco a revisar los protocolos de coordinación entre las policías locales y herchancha con la Administración de Justicia para unificar criterios y mejorar actuaciones de las Administraciones en la atención a violencias machistas y con estos protocolos que se contrasten también con abogados y fiscales, así como trabajadoras y trabajadores de los servicios sociales y personas que intervienen en casos de violencias machistas. En segundo lugar, que el Gobierno vasco proporcione a lo largo de 2019 y 2020 formación específica en violencias machistas y de género a todo el personal que trabaja en los juzgados, es decir, judicatura, fiscalía, forenses, abogacía, psicólogas, trabajadoras sociales, personal de justicia, etc., con el fin de evitar la revictimización u otros obstáculos para el acceso real a la justicia. Como todas saben, el Alarteco, Emacunde, trabajadoras de la Judicatura, fiscales, etc., han señalado en diversas ocasiones como preocupante la atención que reciben en nuestros juzgados los niños y niñas que comparecen ante ellos, ya sea en calidad de víctimas o de testigos, y también la atención que reciben las mujeres víctimas, e indican entre los aspectos a mejorar, uno de ellos, la necesidad de mejorar la formación, de dar una formación concreta cuyos contenidos versen sobre la violencia de género y menores con exposición a la violencia, diversidad funcional y extranjeras de diferente procedencia, y que ésta se imparta a todos los colectivos profesionales. Así que, con el cumplimiento de este punto, garantizaremos una mayor sensibilización y mejor atención a las víctimas. Actualmente, asistimos a situaciones de desamparo en las que se encuentran muchas mujeres con personas traductoras, ya que en ocasiones no traducen literalmente lo que la persona agredida cuenta, porque no tienen una formación en violencias machistas y cuestionan sus relatos. Así que, con el tercer punto que se aprueba en esta iniciativa, garantizamos que en los próximos pliegos de contratación para la concertación del servicio de intérpretes se incluya la condición de la especialización y formación obligatoria en materia de género, violencias machistas e interculturalidad para la prestación del servicio de los jugados de violencia de género. En cuarto lugar, el Gobierno vasco dotará a los servicios de atención a víctimas de violencias machistas que dependan de él, de todas las herramientas que sean necesarias para que toda la información sea adaptada, accesible, inclusiva y proteja la intimidad de las mujeres con diversidad funcional. En quinto lugar, se realizará una evaluación de las instalaciones de atención a víctimas de violencias y juzgados mixtos durante 2019 y que, una vez realizado el informe, se tomarán las medidas necesarias para garantizar la no revictimización y la atención de calidad a todas las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas. De esta forma, vamos a acabar, de una vez por todas, con esos espacios donde coinciden las víctimas y los presuntos agresores, espacios donde las y los menores tienen que escuchar lloros y experiencias de otras violencias, de otras mujeres con similares violencias y las de su propia madre, donde no hay intimidad y no se respeta la ley de protección de datos. Sin duda, este va a ser un gran avance. En sexto lugar, se realizará una evaluación de estudio de las oficinas del servicio de asistencia a la víctima atendiendo, entre otras cosas, la idoneidad de que estas oficinas se ubiquen cercanas a los juzgados y la necesidad de que este servicio cuente siempre con profesionales en psicología y trabajo social especializados en violencias machistas. En séptimo lugar, se implantará el servicio de acompañamiento integral dentro del redimensionamiento del servicio de atención a la víctima. En octavo lugar, se resalta la importancia de seguir trabajando en la consecución de una mayor coordinación interinstitucional y del trabajo en red al objeto de ampliar y reforzar todas las medidas necesarias en orden a garantizar a las mujeres y menores víctimas de violencia machista una atención integral y evitar la victimización secundaria. En noveno lugar, se culminará con el proceso de revisión y actualización del convenio para la asistencia jurídica inmediata a personas víctimas de violencia sobre la mujer, de violencia doméstica y de agresiones sexuales en la comunidad autónoma del País Vasco con los colegios de la abogacía de los tres territorios históricos. Y, por último, se solicita que se cumplan en su totalidad los acuerdos alcanzados a partir de la moción debatida el 26 de octubre de 2017 y a presentar en la Comisión de Trabajo y Justicia, en el plazo máximo de seis meses, el plan para mejorar el acceso a la justicia que se acordó por unanimidad, así como dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados en la Comisión de Trabajo y Justicia el 29 de noviembre de 2017, a partir de la iniciativa relativa a los juzgados de violencia hacia las mujeres. Los acuerdos siempre los celebramos, pero en esta ocasión estamos especialmente contentas. Contentas. Contentas porque, a pesar de las diferencias, hemos llegado a un acuerdo muy importante de cara a mejorar la atención a las víctimas de violencias machistas. El Carriquín Podemos, desde que llegó a este Parlamento, trabaja siempre con el objetivo de elaborar y aprobar políticas públicas feministas que se construyan mano a mano sobre la base de una escucha activa y diálogo real con el movimiento feminista. Y en este acuerdo hay mucho de eso y refleja muchos de los desafíos que se están planteando desde la agenda feminista para dar soluciones reales a la ciudadanía y hacer posibles los derechos de todas las mujeres y también, como no, en la justicia. El acuerdo de hoy es una muestra de cómo hacer política desde el diálogo y consiguiendo acuerdos plurales, de consenso, fuera de focos y titulares que luego se quedan en eso. Esperamos que este acuerdo no se quede en el cajón del olvido y que se cumpla íntegramente. Sé que la intención de todas las mujeres que hemos participado e intervenido en esta iniciativa y en este consenso así lo quieren, que se cumpla. Y espero que también lo sea para quien adquiere el compromiso de ponerlo en funcionamiento. Gracias, señora presidenta. Vale, es que recasco muy breve. Simplemente con la señora Llanos solo decir que, bueno, apocalíptico no sé, pero horrible le aseguro que sí que lo es. Espacios donde coinciden las víctimas, con los presuntos agresores, los niños escuchando los relatos tan horribles que se pueden llegar a escuchar ahí, pues bueno, apocalíptico no sé, pero horrible seguro. Con respecto a la señora Riza Balaga, y no quiero entrar, o sea, de verdad que no se entra en polémicas, que haya menos denuncias con respecto a otras autonomías no garantiza que aquí no se estén dando esas violencias. Entonces, simplemente matizar que ese mensaje puede dar a entendimientos o a entender que parece como que aquí puede haber, no lo sabemos, menos violencias machistas. Y como hay muchas agresiones machistas que no se denuncian, evidentemente no sabemos si en nuestra comunidad autónoma se dan más o menos violencias. Simplemente era por matizar. La proposición de norma a la que ha hecho mención sin duda será un avance, pero será un avance si realmente avanzamos mucho con respecto a lo que hay ahora y si entre todas logramos un buen acuerdo. Pero ya sabemos que, como toda ley, si no se dota de recursos, pues se queda en eso, en papel, artículos y una ley muy bonita, pero que hay que dotarla de recursos. Creo que esta iniciativa es un gran paso con respecto a lo que nos atiende hoy para cambiar esa justicia patriarcal que reviquimiza y hace que el acceso a la justicia al menos sea más amable. Y creo que mejoraremos mucho y que esto es una carrera de fondo y que son medidas a corto, medio y largo plazo. El 8 de marzo creo que el movimiento feminista nos volvió a dar una lección a todas las personas que estamos aquí hoy presentes volvieron a solicitar más recursos y menos fotos. Y creo que hoy esta iniciativa atiende un poco a aquella petición que nos estaba haciendo el 8 de marzo del movimiento feminista. En el Carrequín Podemos trabajamos a conciencia para conseguir aquello en lo que creemos, que es una Euskadi feminista, que no deja a nadie atrás, una Euskadi justa, participativa, igualitaria y democrática. Y para llegar a esa Euskadi feminista, justa, inclusiva, participativa, igualitaria y democrática, pues no basta. Con más mujeres se necesitan que todas las leyes, iniciativas y planes tengan perspectiva de género, que los recursos para radicar la vulneración de derechos humanos y las violencias machistas sean los necesarios para realmente dar una respuesta concreta a todo esto. Y en cualquier caso, sin duda, me quedo con este gran acuerdo, un paso más hacia una justicia menos patriarcal y más justa con las víctimas de violencias machistas. Así que creo que nos tenemos que facilitar todas por lo que hoy se va a aprobar aquí. Así que es que recasco. Es que recasco, Arana Anderea.